hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefecoyotef1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la fórmula 1 y bueno como sabemos el equipo alfa romeo ya tiene sustituto para simón resta la estructura dirigida por frederick fasciur ha reaccionado con celeridad y bueno el elegido es jefe de aerodinámica de alfa romeo que llegó en el 2018 si bien este francés nacido en 1978 lleva de 2002 ligado al mundo motor primero en toyota donde estuvo 7 años más tarde en ferrari con 3 temporadas y un largo periodo en audi antes de regresar a la fórmula 1 y bueno antes del parión del parón veraniego el próximo gran premio hungría será la primera cita que afrontará su nuevo puesto el mencionado jan monchu y bueno con esto me despido adiós camifuera chao